Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y bienvenidos a un vídeo en el cual os voy a hablar de la forma más honesta posible y además no sólo honesta sino de la forma más improvisada posible sin ningún tipo de guión como si fuese una conversación que tuviésemos en la calle o una terraza tomando algo de cuál es mi postura actual sobre los portafiltros y los filtros en el mercado actual que hay un montón de opciones. Os voy a explicar el por qué efectivamente y el título no era un clickbait, bueno si es un clickbait porque es un título llamativo para que hagáis click y entréis, pero realmente os voy a hablar del porqué yo a día de hoy he decidido dejar de utilizar este tipo de accesorios, los portafiltros de fotografía, en detrimento de otros sistemas que a día de hoy para mi gusto se me adaptan mejor y tienen más sentido y son más prácticos para mi trabajo fotográfico como son los filtros circulares magnéticos. Va a haber que irlo desarrollando poco a poco, tengo ahí tres puntos que voy a ir desarrollando pero como digo algo súper improvisado así que ya veremos qué sale. En primer lugar deciros hay que aclarar dos cosas, los filtros neutros son indispensables y los polarizadores para mí, filtros neutros y polarizadores son absolutamente imprescindibles al menos a día de hoy, tanto en fotografía, por supuesto en fotografía si queremos restar luz para poder obtener una velocidad de obturación determinada y la cámara con el triángulo de la exposición no podemos llegar a ella a esa velocidad de obturación porque hay mucha luz, pues ponemos un filtro neutro según sea la gradación según el caso y con eso vamos a conseguir prolongar la exposición o por ejemplo los filtros polarizadores que ya sabéis que lo que hacen, que hicimos un vídeo sobre ello en youtube que os dejo arriba el enlace en la tarjetita, que son filtros que no se pueden emular por software, son filtros que permiten eliminar esos reflejos en el agua, en superficies de cristal, entonces esos filtros no se pueden emular luego a posteriori. Los degradados sí, los degradados yo creo que en algún momento, ya sea por software, los fabricantes a lo mejor lo empezarán a integrar en las cámaras, yo creo que tendrían que poder hacerlo en algún momento cuando ellos quieran o incluso fabricar dentro de los propios cuerpos que pueda haber ya unos filtros que vengan ya instalados físicos como algún fabricante haya hecho como la Fuji X100, ese tipo de cámaras tipo retro que tienen, que son una maravilla, que a mí me encantan y que sí que tienen o tenían un filtro neutro ya dentro de la propia cámara que podías poner cuando era necesario. Entonces filtros neutros en fotografía y polarizadores imprescindibles y más aún en vídeo, en vídeo son absolutamente imprescindibles porque pensad que en vídeo nosotros cambia un poquito la cosa, si vais a trabajar por ejemplo con 25 frames por segundo o con 30 frames por segundo, eso ya nos determina la velocidad de obturación que vamos a utilizar. 30 frames por segundo, pues lo máximo, lo cual deberíamos poner la velocidad de obturación en nuestra cámara es 1.60. Si a eso lo unimos que queremos utilizar por ejemplo una profundidad de campo, un diafragma muy abierto, un 1.4, 1.6, pues va a entrar mucha luz en la lente. Entonces si grabamos en exteriores vamos a necesitar un filtro neutro sí o sí y en este caso aparte si son variables mejor porque nos va a permitir a lo que es adaptarnos con rapidez a las situaciones y exponer realmente con lo que es el filtro neutro girándolo en vez de modificar los parámetros que estarán ya muy limitados a lo que queremos hacer en sí en la grabación en cuanto al triángulo de exposición de la cámara. Entonces neutros y polarizadores imprescindibles pero para mí ahora a día de hoy hay dos filtros más que no tienen mucho sentido según mi punto de vista que todo esto que digo lo digo con el máximo, con el máximo respeto que quede claro a todas las corrientes, a todos los gustos porque para cada necesidad, para cada persona según su trabajo, lo que le guste hacer y su estilo fotográfico le vendrá mejor una cosa u otra, una cámara, un sistema de filtros, lo que sea. Aquí todo es válido, no hay una respuesta acertada y simplemente yo os doy mi opinión porque muchos de vosotros a lo mejor no digo que vayáis a tomar una decisión en base a lo que yo os diga, pero a lo mejor sí que os influye. Entonces viene bien que sepáis mi opinión más amplia en este sentido como en otros que siempre intento comentar aquí en YouTube. Entonces los filtros inversos y los filtros degradados para mí a día de hoy pues no tienen, no tienen mucho sentido. ¿Por qué? Bueno pues porque ahora mismo las cámaras tienen un rango dinámico tan brutal, tan brutal, que es que pocas veces necesitamos recurrir a un bracketing de exposición o a restar luz para poder salvar las altas luces. Es también muy sencillo, ya hemos hablado también del iso invariante, subexponer en muchas cámaras y recuperar esas sombras sin merma en la calidad o sin merma apreciable. Entonces cuando a lo mejor la situación de la escena supera el rango dinámico que nuestra cámara puede dar en un solo disparo con calidad, bueno pues ahí tenemos la opción de hacer un bracketing de exposición que también os hice una serie de vídeos que arriba os dejo también la tarjetita en la cual os expliqué cómo hacer un blending de forma sencilla en cualquier situación. Hay algún caso en el cual sí que es cierto que a lo mejor si tenemos un árbol con muchas ramas, en las ramas hay un fuerte viento y están moviendo y detrás está el sol, eso va a ser complicado porque claro, las ramas no van a casar para luego hacer el blending. Pero salvando algún caso muy limitado y yo de verdad no he estado en ninguna situación en la cual yo diga aquí no puedo hacer un blending. O sea, es muy sencillo a día de hoy con máscaras de luminosidad y demás hacer un bracketing si hay mucha luz para poder salvar las luces altas o recuperar luego las sombras, super sencillo. Así que para mí los inversos y los degradados no tienen mucha utilidad a día de hoy y es la opinión mayoritaria os podría decir de los fotógrafos, muchos que conozco de muchos ámbitos, fotógrafos también reconocidos. Por ejemplo, el otro día Ryan Dayard nos lo comentaba en esa entrevista que también os dejo arriba en la tarjetita la entrevista que os recomiendo ver. Hace poco lo comentaba Itexetín, también el ganador de los Ilipoti este año, uno de los premios más prestigiosos de fotografía, de paisaje que existen a nivel mundial, que él sólo utiliza neutros y polarizadores y poco, más bien polarizador y los neutros sólo cuando es estrictamente necesario y que desde luego inversos y degradados nunca. Así que planteando esa opción de que los inversos y los degradados para mí no me hacen falta. Yo creo que a la mayor parte de la gente tampoco porque aparte, y esto sí que quiero comentarlo, muchas veces es difícil encontrar un horizonte tan recto que no tenga una montaña, un edificio, algo que corte y que se vaya a ver ennegrecido por el efecto de ese inverso o ese degradado que luego sí se puede en una larga exposición transicionar el degradado para que no sea tan brusca esa transición, pero al final pocas veces son las que no se nota y que hay que procesado luego igualarlo. A mí no se suele notar, a mí no me gusta demasiado como queda. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿para qué voy a recurrir yo? ¿Para qué voy a cargar con esos sistemas? ¿Para qué me voy a tener que complicar la vida? Estos portafiltros son necesarios si necesitamos efectivamente poner un degradado para poder ajustarlo, ¿vale? Porque un circular, un degradado, un filtro circular, aunque nos lo pongan degradado, que hay filtros circulares degradados de estos de rosca, pero no valen para nada porque no puedes ajustar la transición. Si vais a utilizar inversos o degradados, necesitáis un portafiltros para ajustar justo el punto en el cual está la transición. Pero como no es mi caso, estos filtros no tienen mucho sentido. Podrían llegar a ser necesarios si tenemos una lente de este tipo. Todo esto lo tengo lleno de cosas que os voy a ir enseñando ahora y que lo tengo repartido y no sé ni dónde las he puesto. Como digo, es un vídeo absolutamente sin guión. Me lanzo ahí a lo que salga. En este tipo de lentes, en este caso os estoy enseñando un Sigma 14-24 que tienen estas lentes curvadas con parasoles y demás. Aquí no podemos utilizar filtros circulares porque no se pueden enroscar. Entonces, aquí sí que vamos a necesitar, si queremos poner dos filtros o un neutro y un polarizador, yo que sé, vamos a necesitar un portafiltros. El problema de estas lentes es que de 14-15 milímetros, con estas lentes frontales así tan especiales, es que requieren auténticos parabrisas delante de 150 o de 165 milímetros, como es este que tengo yo aquí de Lucroide, de 165. Se hace muy pesado, se hace muy grande. Aunque sean magnéticos, para mí llevar filtros de 165 o 150 es un auténtico coñazo. Es que no los voy a meter en la mochila. Es que hace falta una mochila aparte, prácticamente. Entonces, para este tipo de filtros, yo lo que he estado utilizando hasta hace muy poquito, ¿vale? Son estos, ¿vale? Los filtros neutros. Filtros neutros. Filtros de sensor, quería decir. Filtros de sensor que se ponen en el sensor de la cámara. Aunque, como digo, de momento no quiero daros una opinión sobre ellos porque prefiero hacer una review con una serie de pruebas para que las veáis más adelante, ¿vale? Así que en este caso, una vez que por mi parte he descartado este tipo de objetivos para poder apilar filtros o para poder utilizar simplemente el polarizador, para mí lo más sencillo es tener una lente en la cual sea suficientemente angular. Aquí os estoy enseñando ahora mismo el NISI 15 milímetros F4, del cual también hice una review y que en este caso es suficientemente angular. Son 15 milímetros contra los 14 que tiene este en su posición angular, pero es enano, es muy pequeño, fijaos la diferencia de tamaño y en este caso con el NISI 15 puedo utilizar filtros circulares normales. Su diámetro es de tan solo 72 milímetros y esto me permite utilizar filtros circulares sin ningún problema y además no filtros circulares normales. Yo lo que ya voy a empezar a utilizar son filtros circulares magnéticos porque me permite que de esa forma simplemente pones la base magnética y sobre ella pues ya añades de forma sencilla, súper rápida, cómoda y eso al final es lo que te hace trabajar mejor. Bueno, pues puedes añadir el polarizador, los neutros, ponerlos, quitarlos de forma súper sencilla o simplemente incluso los variables girarlos también de forma magnética. Es una auténtica maravilla y cada vez más personas están recurriendo a utilizar este tipo de lentes, un 15 milímetros o alguna lente angular que sea suficiente para su trabajo y que permita montar diámetros circulares sin necesidad de recurrir a portafiltros. Así que bueno, en este caso, como digo, para mí el 15 milímetros f4 que es el que en su día me mandó la marca NISI y sí que es cierto, lógicamente, que esta lente, oye, esta lente a 2,8, esta lente de hecho es la mejor lente, el Sigma 14-24 es la mejor lente que he tenido en mi vida. Estoy enamorado de esta lente, pero claro, tiene el problema de los portafiltros, es un problema muy grande para mí y para utilizar filtros, realmente yo cuando voy a utilizar un neutro o un polarizador va a ser cuando hay luz y necesito restar luz, entonces ahí me da igual utilizar esta porque al fin y al cabo voy a cerrar el diafragma y a f5,6 o f8 yo no veo ninguna diferencia entre utilizar esta lente y esta, las dos, van a producir archivos de fantástica calidad, así que bueno, pues eso, para mí esta es la lente que hasta hace poco he estado utilizando, pues simplemente con un sistema de portafiltros de 100 para no poner en este los de 165, pero ni siquiera eso, o sea, yo ya de verdad paso olímpicamente de llevar esto cuando tenemos la opción de utilizar filtros circulares magnéticos, entonces yo lo que voy a hacer es empezar a trabajar con filtros de varias marcas que ahora os voy a comentar y aquí sí que tuve que ser ser honesto, yo llevo un tiempo colaborando, pues primero estuve colaborando en su día con Héctor de 3D Pideas a través de Nisi, luego he estado colaborando con Lucroyd y tanto con Héctor como con Lucas el trato, ha sido maravilloso, son dos tíos encantadores con los cuales a día de hoy, aparte, por supuesto mantengo la colaboración, pero yo creo que mi postura de hoy es no limitarme a una marca, es decir, yo lo que quiero hacer es que están saliendo tantos y tantos y tantos sistemas nuevos con innovaciones, con diferentes características que por mi parte sería casi hipócrita limitarme a hablaros solo de una cosa, es decir, yo lo que quiero es probar distintos sistemas, como ahora vais a ver, y de esa forma daros mi opinión sobre ellos para que vosotros en función de vuestros gustos y necesidades, pues decidáis, oye, ¿esto es lo mío o esto no es lo mío? vale, entonces yo os voy a ir comentando filtros en primer lugar, en primer lugar de la marca Freewell, ¿vale? aquí tengo los Freewell variables que son estos de esta cajita, ¿vale? aquí están estos ya me han llegado, ¿vale? que son los filtros de Freewell, ¿vale? son unos filtros variables es un sistema muy innovador, ¿vale? ya hay reviews de este material en inglés y en español me lo propusieron, me lo propuso esta marca hasta hace poco y me parecen muy interesantes, es una combinación de hecho ahora mismo los filtros que estoy utilizando para grabar este vídeo son de esta marca estoy utilizando, lo voy a quitar, es un filtro magnético, ahora mismo vais a ver bastante más luz aquí debajo está ahora mismo un filtro de base de niebla que también resta un poquito de luz y aquí tengo ahora el filtro neutro que si os fijáis, bueno, pues directamente lo que es ajusta la exposición a lo que yo deseo sin modificar los parámetros de la grabación, de hecho lo he dejado un poco oscuro creo, ahí por ejemplo, ahí, así es muy sencillo trabajar, son filtros de calidad que no producen ningún efecto de X, de hecho yo llevo mucho tiempo hasta que empecé a utilizar estos tenía otro que no lo tengo por aquí, de KF Concept que también utilizaba variable para esta cámara y sin ningún problema ni en foto ni en vídeo, hay otros que sí, que dan problemas X y son un desastre eso, eso tengo que decirlo, como todo hay cosas buenas y malas así que yo en este, en los próximos vídeos os voy a hacer pronto un análisis de estos de los freewells, de este sistema de freewells variables con anillos, tiene dos anillos uno de 2 a 5 pasos neutros, otro de 6 a 9, luego una base de difusión y una base normal y aparte la posibilidad de que son reversibles, es una cosa curiosísima que por un lado, aquí tengo un filtro, por un lado sería neutro, de 6 a 9 pasos y si le damos la vuelta, el efecto es polarizador bueno, os lo explicaré para que lo entendáis bien, es un tema muy revolucionario pero por supuesto, como digo, también sería hipócrita que dijera como me han dado esto, pues esto es lo mejor, esto es lo guay, esto lo tenéis que comprar todos y valga lo que valga, no, 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 las cosas, lo que quiero evitar precisamente es eso siempre soy honesto en mis reviews y yo creo que lo mejor es que no me ate en ese sentido a ninguna marca en cuanto a filtros ni nada para poderos dar mi opinión sobre todas entonces, además de estos freewells ya están en camino, el sistema de KF Concept que muchas veces me había propuesto colaboraciones, de hecho en el canal muchas veces lo digo o sea, todas las semanas, todas las semanas llegan propuestas de colaboración y no acepto casi ninguna, las mínimas, solo cosas que yo creo que de verdad son interesantes para mí y por tanto para vosotros y a KF Concept, hasta hace poco, pues los trípodes la verdad es que no me interesan mucho las mochilas ya voy suficientemente bien, suficientemente bien con las que tengo yo de Mindshift y la luego de Pro como segunda, entonces pues tampoco me hacían falta mochilas así que para qué voy a hacer una review, no me interesaba mucho aunque sé que las mochilas están muy bien, las de KF Concept también, según me han dicho así que me interesaban los portafiltros, pero todavía, bueno pues eso, quería liberarme en ese sentido necesitaba ser honesto también con Lucroid, que es la marca con la cual he colaborado hace poco y decirles, oye, yo voy a tener que empezar a hablar de otros sistemas voy a mantener siempre mis colaboraciones activas, lo que necesitéis con vosotros o con cualquier otra marca que haya colaborado pero voy a abrir a hablar de todas las marcas en general entonces, KF Concept hace poco me volví a contactar y me propusieron, pues de nuevo filtros perdón, de nuevo, trípodes y mochilas y dije, no, no, yo quiero los filtros ahora sí, mandadme los filtros y me van a mandar los filtros el pack de 10, el pack de filtros circulares magnéticos que te permite tener el de 10 pasos, el polarizador y un filtro ultravioleta que yo ya les he dicho que lo mejor sería que quitaran el ultravioleta lo mandaran a la porra y dentro de él metieran uno de 3 pasos o 6 pasos pero bueno, ya veremos si lo hacen en este caso me mandan ese pack y un filtro de 3 pasos así que voy a hacer la review de estos freewell variables haré la review de los KF Concept de magnéticos circulares de 10 pasos, 3 pasos y polarizador y luego también os voy a hacer la review por supuesto de estos filtros, de los de KASE, ¿vale? que en su día me los mandó Héctor me mandó él el de 5 pasos, el ND32 y luego yo me compré el de 10 pasos y por supuesto si desde KASE en algún momento me mandan también sus de filtros circulares wall wearing, ¿vale? de KASE, pues también lo probaremos y el caso es que probando todo podáis ver pues las diferencias que tienen y elijáis lo que mejor se os adapte a vosotros, ¿vale? porque ya digo que según vuestros gustos pues eso, y por supuesto eso sí estas opciones si tenéis si vosotros sois de inversos o degradados pues no serían las ideales para vosotros o si tenéis que trabajar sí o sí con un 14-24 porque ahí vais a tener que necesitar portafiltros sí o sí pero es que para mí de verdad es mucho más cómodo llevarme una lente como esta que no abulta nada que de verdad, de día aunque sea, es que esta es mejor si esta lente es de mejor calidad pero es que esta lente cuando yo utilizo inversos perdón, cuando yo utilizo neutros o polarizadores siempre lo voy a hacer en condiciones diurnas condiciones en las cuales voy a cerrar diaframa entonces AF5.6 o AF8 esta lente ya ni me entero de la diferencia con esta o sea que me da exactamente igual así que creo que no me olvido creo que no me olvido nada creo que os lo he comentado todo y si no pues ya os lo iré desarrollando en próximos vídeos de momento quería soltar toda esta parrafada soltar un poquito todo esto que he ido comentando en directos en Twitch que me preguntáis millones de veces millones de veces por privado que filtros me compro que marca, portafiltros, circulares, magnéticos bueno pues ya lo sabéis para mí a día de hoy salvo que os sea necesario por una lente en concreto para mí lo mejor son filtros circulares magnéticos no abultan nada pones la rosca pones uno magnético pones uno otro lo apilas para mí es la mejor opción sin ningún lugar a dudas súper cómoda súper sencilla sin complicarse con lo que son los portafiltros no te digo si encima grabas vídeo así que bueno pues eso es todo pronto os hablaré de los Freewell de los KF de los KASE de lo que pueda llegar y nada espero que me dejéis vuestros comentarios que me digáis que opináis por supuesto siempre con total respeto a las opiniones de todos ya sabéis que eso no puede faltar nunca respeto siempre y saber que esto para la mayor parte de nosotros encima es una afición así que no hay que tomarse las cosas a pecho ni mucho menos y simplemente disfrutar y entre todos bueno pues pasarlo bien aprender y saber que eso sí que hay que intentar buscar que no 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 nos obsesionemos tampoco con decir es que este tiene un poco más de detalle del otro buscad lo que os sea más fácil trabajar con algo que os sea más cómodo que os sea más rápido eso al final va a ser más decisivo que si una lente un algo tiene un poquito más de detalle que otra al final esas cosas no se reflejan en la fotografía tanto o sea ni menos con los cuando luego procesamos y demás al final lo importante es aprender a utilizar algo saber utilizar algo rápido hacerlo bien hacerlo cómodo y estar lo más cómodo posible cuando trabajamos para poder obtener un buen resultado que luego de verdad nos obsesionamos con tonterías y luego esas cosas solo se notan con lupa y al 500% así que nada espero que el vídeo os haya gustado que os haya resultado interesante lo he grabado así como digo el tirón pero bueno espero que no me haya olvidado nada lo dicho nos vemos muy pronto dejaos el like suscribíos al canal activad la campanita y que tengáis una buena semana hasta la próxima